Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Francis, muchas gracias como siempre por estar detrás de la cámara. Hoy os traigo un cuadro, que bueno, más que ser un cuadro, yo creo que es una idea, algo original. Estuve el otro día en la día, bueno, pues practicando, experimentando y yo creo que lo que os voy a enseñar os puede ayudar para hacer vuestro propio cuadro. En este caso, ya vais a ver, o bueno, ya habéis visto viendo la foto de portada del vídeo, de qué se trata. Se trata de un bosque en, digamos, en penumbra, con una luz que viene del fondo, ¿vale? Entonces, esa luz es proyectada desde el fondo, digamos, es como un bosque misterioso, un bosque con cierta niebla. Entonces, como os digo, la luz viene del fondo, se proyecta hacia el primer plano y bueno, pues ahí tenemos los árboles del bosque en diferentes planos y vamos a conseguir una sensación de, bueno, pues de profundidad, utilizando esos planos y jugando con los tonos, como siempre os digo, con los claros y con los oscuros. Voy a utilizar esos tres tonos de azul que habéis visto que he conseguido. Solo voy a usar tres colores en este cuadro, aunque el resultado final va a ser un cuadro con tonos azules únicamente, pero voy a utilizar también una pizca de amarillo para, bueno, para conseguir en algún momento un azul, no es verdoso del todo, pero bueno, con un ligero tono verdoso. Entonces, los colores que voy a utilizar simplemente son el azul ultramar, el amarillo medio y el blanco para aclarar. Ya habéis visto que en la paleta he conseguido pues tres tonos de azul, ¿vale? Del más claro al más oscuro. Lo más oscuro va a estar en el primer plano y lo más claro va a estar en el fondo. Entonces vamos a jugar con, como ya os digo, con la luz, con esos tres tonos para conseguir profundidad. Lo voy a hacer utilizando esta brocha, una brocha cualquiera que tengáis, no tiene que ser una brocha especial. A veces me preguntáis qué brocha es, qué número es y tal, bueno, depende del lienzo que estéis utilizando, depende de para la, para lo que la vayáis a utilizar, pero que es una brocha totalmente normal. Vale, entonces, las zonas de los laterales van a ser zonas más oscuras y en la zona central desde donde va a penetrar la luz o, mejor dicho, de donde va a venir la luz desde el fondo. Vale, entonces, pues poco a poco iré con la brocha difuminando, mezclando los colores. De momento se ve todo muy vasto, pero con la brocha, con esas pasadas, con movimientos circulares, pues voy a unificar, digamos, las separaciones entre los tonos para que quede todo más suave, vale, y así poco a poco, pues vamos a ir pintando este, este bosque misterioso. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si nos va quedando como en este caso, bueno, me haya quedado la zona central más oscura de lo que yo pretendía, pues nada, simplemente ir añadiendo blanco y con la brocha pues vamos aclarando y vamos difuminando ya veis que he dejado esas zonas laterales superiores, vamos, las esquinas superiores más oscuras porque van a ser, van a simular como la copa de los árboles entonces va a ser una zona más tupida, más opaca que va a dejar pasar poca luz y como os digo la parte central y la inferior que será la de los troncos pues la dejamos más clarita porque por ahí va a penetrar la luz bueno ya habéis visto el resultado final como os he dicho antes en la foto de inicio y como veis yo estoy utilizando tonos azules, yo voy a pintar un bosque azulado pero se me ocurre que se podrían utilizar por supuesto pues cualquier cualquier otro color se podría pintar un bosque con tonos verdes igual utilizando la misma técnica tres tonos de verde, uno más oscuro, uno medio, uno más claro entonces en ese caso la luz que vendría al fondo sería una luz verdosa siempre con blanco podríamos utilizar tonos amarillos y ocres para simular pues una luz cálida tonos, no sé si me ocurre tonos lilas, tonos violetas para tener un bosque muy llamativo bueno a lo que me refiero es que podéis jugar con todas las tonalidades que queráis porque no es un cuadro que tenga mucho detalle es una especie de bueno pues un cuadro original que puede quedar muy chulo y que se puede pintar como os digo pues de diferentes colores incluso podrías hacer no sé si me ocurre una serie de pues cuatro, tres o cuatro, tres o cuatro cuadros de este tipo con diferentes colores y bueno podría quedar bastante bonito una vez que he utilizado la brocha y digamos difuminando con esas pasadas horizontales y oblicuas para mezclar o degradar el color pues ahora la utilizo dando golpecitos estos golpecitos con tonos más oscuros en estas zonas en las esquinas superiores van a simular digamos la pues como os he dicho antes la vegetación o la copa de los de los árboles vale como va a ser un cuadro como os he dicho con poco detalle pues no hay que estar deteniéndose demasiado en en pintar esas hojas ni siquiera en pintar ramas vale es un cuadro muy sencillo ya os he dicho antes que más que un cuadro os quería transmitir una idea algo original sobre lo que podáis vosotros pues practicar y bueno emplearlo en vuestros en vuestro trabajo vale muchas veces yo lo que pretendo más que que copiéis mis cuadros o que practiquéis con ellos que también es pues eso daros ideas o o inspiraros a hacer a hacer cosas vale a veces no se nos ocurre que podamos pintar o o como hacerlo bueno pues yo lo que pretendo es eso bien ya que tenemos el fondo digamos más o menos pintado ahora vamos a pintar los troncos de los de los árboles lo que voy a hacer es los troncos que van a estar digamos al fondo dentro del bosque pues vamos a utilizar tonos claros tonos que en ocasiones van a ser prácticamente como el fondo de hecho hay trazos en los que no voy a coger pintura simplemente voy a pintar una línea sobre el fondo con ese mismo tono del fondo al hacer la línea bueno pues va a destacar y bueno esos van a ser los troncos más lejanos según voy acercándome al primer plano pues voy oscureciendo esos troncos vale y así vamos a ir consiguiendo lo que pretendo en este cuadro que es esa sensación de de profundidad vale y de que la luz viene desde desde el fondo hacia adelante para el tema de los troncos bueno pues estoy utilizando un pincel tipo lengua de gato podéis utilizar bueno el pincel que queráis pero bueno estos pinceles o un pincel plano también serviría pues vienen bastante bien como os he dicho muchas veces porque podemos utilizarlos de canto y entonces pues podemos pintar líneas como es en este caso como estoy haciendo con los troncos si queremos pintar algo más gordo pues lo giramos y tenemos toda su superficie plana para pintar trazos más gruesos entonces aquí como estoy utilizando estoy pintando troncos más más delgaditos los que están en el fondo más gruesos los que están más cerca pues bueno viene bien ir jugando con este pincel no tiene que ser tipo lengua de gato o cualquier pincel plano vale que podamos primero utilizar de canto y luego girándolo para ir ensanchando el trazo no tiene que ser Con la misma brocha voy a pintar la superficie o el terreno del bosque. Va a ser la parte que va a estar más cercana al primer plano, así que va a ser la parte más oscura. Ahí utilizamos un tono azul más oscuro del cuadro. Este mismo tono azul oscuro es el que utilizaré para pintar los troncos más cercanos, que van a ir plantados sobre esta superficie que estoy pintando ahora mismo. ¡Gracias! Ahora con golpecitos de ese pincel del tipo lengua de gato, el que he estado utilizando para los troncos, pues simulo hojas más pequeñas, zonas de hojas más concretas. Pero ya veis que tampoco sin detenernos en mucho detalle. Y continuamos con esos troncos. Los voy a llevar hasta la zona de abajo y ahora después pintaré los troncos más cercanos, digamos, que serán los que terminen de dar al cuadro esa sensación de profundidad. ¡Gracias! 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 cercanos al primer plano, que van a ser troncos más oscuros. Voy a utilizar el azul más oscuro, similar al del terreno que hemos pintado antes. Entonces el contraste entre ese primer plano oscuro y la claridad del fondo, bueno, pues es lo que nos da, como os he dicho, esa sensación de lejanía, de profundidad. Vale, ya veis como os voy pintando, voy repasando alguna zona con la brocha, algún golpecito más para simular esas hojas. Y bueno, pues de esta forma tan sencilla, pues vamos terminando este bosque misterioso, este bosque con esta luz tan tenue. Y bueno, ya os he dicho antes que podéis utilizar otros tonos de color para pintarlo. Y es igualmente sencillo. Imaginaos este bosque que yo he pintado azul, pues eso, con tonos verdes, con tonos amarillos, con tonos rosas, con tonos violetas. Vale, pues nada, os animo a que practiquéis y hagáis algo parecido. ¡Gracias! 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 Bueno, y ya tenemos este cuadro tan original terminado. Como os he dicho durante el vídeo, bueno, pues espero que os haya gustado y que os sirva para daros alguna idea o para ponerlo en práctica en vuestras obras. Yo creo que es un cuadro súper sencillo que puede quedar muy, muy bonito. Nada más, muchas gracias a todos por acompañarme un día más. Os animo a que os suscribáis si no estáis suscritos y es que os habéis encontrado con este vídeo de casualidad. Y sobre todo, activad todos la campanita de notificaciones para recibir siempre un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. Y os recomiendo que si tenéis Instagram, me sigáis en mi nueva cuenta que lleva poco tiempo, se llama Pintar con Francis y estamos creciendo poco a poco, así que si queréis seguirme, pues ahí estaremos para enseñaros un poquito, igual que aquí, de mi trabajo. Por ahí también podremos hablar, me podéis comentar, enviar mensajes, todo lo que queráis. Nada más, me despido, soy Francis, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.